Oye mi vida Ven a bailar El nuevo ritmo Se llama Ska El nuevo ritmo que tú bailarás Como si fuera un cha-cha-cha Ska, Ska, Ska Jamaica Ska Ska, Ska, Ska Jamaica Ska Oye mi vida Ven a bailar El nuevo ritmo Se llama Ska El nuevo ritmo que tú bailarás Como si fuera un cha-cha-cha Ska, Ska, Ska Jamaica Ska Ska, Ska, Ska Jamaica Ska Ska, Ska, Ska Ska, Ska Jamaica Ska ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!